Hoy vamos a hablar sobre los rollups, que son los diferentes tipos de rollups, CK y Optimistic, cuáles son sus diferencias y por qué son importantes para nosotros, los creadores, los desarrolladores y los usuarios del blockchain. Entonces este es un tema que me parece muy 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 interesante y muy importante porque en realidad marca el futuro del blockchain. Muchos, incluido yo, creemos de que el futuro del blockchain va a ser súper, esto que le decimos, centrado en los rollups, rollup centric y pues sí, la verdad, porque es una tecnología que viene a resolver muchos, muchos problemas. Comencemos por ahí entonces, ¿cuál es el problema que viene a resolver? Como mencionábamos en un video anterior, le puedo dar un link aquí arriba, donde hablábamos sobre todo lo general, digamos, cuál es el roadmap de Ethereum, en qué lugar en el tiempo estamos ahorita, para dónde vamos. Mencionábamos de que un blockchain pues tiene tres características, ¿verdad? Que tiene que ser escalable, seguro y descentralizado. Y entonces ahora el enfoque de Ethereum que se viene ahorita es en la escalabilidad. Porque ustedes saben, si han usado Ethereum, saben de que los gas fees son extremadamente altos y las transacciones por segunda son muy pocas, son únicamente 15. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces esto es lo que le damos escalabilidad. ¿Cómo resolvemos tener una mayor cantidad de transacciones y que esas transacciones sean más baratas? Eso no va a permitir escalar más porque vamos a poder procesar más transacciones a un mejor precio. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues la solución, la mejor solución que hemos tenido hasta ahora son los roll-ups. Y pues esto es en la capa. Hay diferentes cosas, diferentes cosas. Podemos también solucionarlo con Charging, con ProfusTech, pero específicamente los roll-ups es lo que me tiene más emocionado. Y pues, ¿cómo funcionan los roll-ups? Pues en el video pasado también mencionábamos sobre los State Channels, hablábamos sobre Plasma, pero el roll-up es un blockchain que corre prácticamente en paralelo. Digamos que este blockchain es Mainnet. Ethereum Mainnet. Este le decimos Layer 1. Solo es Ethereum. Ethereum es Layer 1. Pero corremos un blockchain en paralelo, que este va a ser el roll-up. Y el roll-up es Layer 2. Es un blockchain en paralelo, tiene sus propios stakers aparte, normal. Pero, ¿qué pasa? Que cada transacción se guarda, digamos, continuamente se guardan pruebas como estampillas de seguridad. Se guardan, se puede decir como que comprimimos las transacciones y las guardamos en Layer 1. No guardamos toda la información, solo guardamos una prueba de que todo lo que está ocurriendo en Layer 2 es correcto. Hacemos esto continuamente, continuamente, continuamente. Así que cada transacción que nosotros ejecutemos en Layer 2, en un roll-up, por pequeña que sea, de cierta manera se guarda una prueba de seguridad en Layer 1. ¿Y por qué quisiéramos eso? Recordemos que, el trilema, ¿verdad? Que queremos tener una mayor capacidad de transacciones, queremos escalar sin sacrificar seguridad. ¿Y qué pasa? Con Polygon, por ejemplo, o con las estrategias antiguas de Layer 2, como Polygon, los State Channels, no guardábamos absolutamente nada en Layer 1. Y es bien importante guardar en Layer 1 todo porque en Layer 1, acá, es donde está la seguridad. Layer 1 es donde está la seguridad. Todo lo que hacemos acá, pues, no es tan seguro en Layer 2, hasta que guardamos una prueba en Layer 1 en Mainnet. Ya saben ustedes que hoy, Ethereum, es el blockchain más seguro que existe, porque tiene una mayor cantidad de mineros hoy. En el futuro, pues, esperemos que tenga una mayor cantidad de stakers cuando se complete todo el proceso de migración a Layer 2. Y, pues, bueno, obviamente, únicamente seguido por Bitcoin, que, pero Bitcoin no tiene funcionalidad de Smart Contracts en Layer 1. Entonces, ¿qué pasa? Los roll-ups son súper seguros porque gozan de los beneficios de seguridad de que nuestras tracciones quedan guardadas en Layer 1, el lugar más seguro. Y, además, como es un blockchain en paralelo, entonces puede gozar de una mayor cantidad de transacciones por segundo. Y, sí, ahora, ¿cómo funciona esto? Aguantenme un poquito, que me voy a poner un poco técnico. Pues, para los que les gusta la ciencia de la computación, o para los curiosos, estas pruebas de seguridad las hacemos por medio de un Merkle Tree, donde cada transacción es una hoja, o sea, las partes más bajas del árbol. Entonces, cada vez que ustedes hacen una pequeña transacción, por muy pequeña que sea, aunque sea mandar fondos o lo que sea, en Layer 2, se hace una nueva hoja, le decimos a esto. Y, entonces, estas hojas, si ustedes, cada hoja, digamos, va modificando su padre, su hoja padre, su rama padre, digamos, hasta llegar a la raíz. Entonces, cada vez que se hace una transacción, o sea, en el padre, digamos, en el nodo mayor, es como la combinación de todas las hojas. Entonces, si se quiere hacer algún tipo de trampa o algo, va a ser evidente porque este árbol ya no va a cuadrar. Y, entonces, sí, así es como averiguamos. ¿Esto tiene que estar correcto? Si la no raíz está correcta, entonces todo lo demás está correcto. Ahora, esto es lo que nosotros, únicamente esto, solamente la raíz, es la que guardamos en Layer 1. Así es como aseguramos todo Layer 2, únicamente guardando esto. Por eso es que es posible, pues, llegar súper más lejos y tener una mejor seguridad a un bajo precio. Entonces, eso es lo que nos permite el roll-off. Ok, entonces, vamos a lo que vamos en este video, que es a comparar los dos tipos de roll-offs que tenemos hoy, que ustedes quizás lo han escuchado hablar por ahí, que son los Optimistic Roll-offs. Optimistic, Optimistic Roll-offs y los Seeker Roll-offs, que, pues, los dos funcionan de esta manera. Un blockchain en paralelo, que, pues, guarda sus transacciones en Layer 1, etcétera, etcétera. Funciona de la misma manera. Que, bueno, comprime, digamos, las transacciones o guarda únicamente las pruebas de seguridad en Layer 1. Entonces, tienen mayor capacidad, ambos tienen mayor capacidad de transacciones por segundo, a un menor precio, y, pues, la seguridad es muy buena porque guardan estas pruebas en Layer 1. Ahora, la diferencia es cómo guardan estas pruebas y cómo se aseguran que estas pruebas sean válidas. Entonces, ahí es donde cabe la diferencia Optimistic y ZK, y, bueno, a partir de eso es que vienen todas las demás diferencias. Ahora, en Optimistic Roll-offs, ustedes han escuchado proyectos como Arbitrum o Optimism, son los más famosos ahora, pues, lo que hacen ellos es que guardan... Por eso tenemos videos en este canal, pero los voy a estar actualizando porque sí, ha cambiado bastante y sí, quiero mantenerme así como actualizado con estos temas. Ok, entonces, en los Optimistic Roll-offs tenemos que esa prueba de seguridad que les mencionaba, que se guardan desde Layer 2 a Layer 1, esa raíz de ese árbol, cada vez que se actualiza, la guardamos de manera inmediata y asumimos de que está todo bien y que está todo perfecto, y si alguien encuentra un error, entonces puede hacer un reclamo, es decir, hey, aquí hay un error. Entonces, se puede verificar en el árbol, como les mencionaba, si una transacción que está mal, todo tiene que cuadrar. Entonces, se puede verificar que algo no cuadra y, pues, en ese caso, pues, se puede detectar cuál fue el nodo que, pues, hizo el ataque malicioso o cuál fue el que metió el error ahí, y se le puede castigar, se le hace el slashing, como en todos los otros protocolos, que es quitarle fondos a los stakers de los nodos validadores y, bueno, todo lo demás, todo lo normal. Entonces, es el procedimiento. Optimistic asume de que todo está bien, a menos que alguien diga, hey, aquí hubo un error. Entonces, se verifica y se castiga que alguien tiene que castigar y se corrige todo lo que se tiene que corregir. Esos son Optimistic Rollups. Sí que Rollups son muy diferentes. Ahora tenemos, pues, algunos ejemplos como, por ejemplo, ImmutableX usa algo muy similar a los CK Rollups. También tenemos CK Aztec, que, pues, también es una plataforma para hacer exchanges. Bueno, Immutable es para NFTs. Y, sí, ahora tenemos diferentes plataformas en CK que quizás ustedes han escuchado por ahí. Ah, DXDY también, o DYDX, es muy famosa también para hacer trading. Y, bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos? Pues, básicamente, es como una versión más futurística, digamos, de que no asume de que el árbol está correcto. Sino que él puede, de un solo, en una sola transacción, pues, comprobar de que el árbol está bien de una manera así como trustless, que es lo que siempre buscamos en el blockchain. Así que, él, cuando es crea una transacción es porque está seguro, ¿verdad? Optimistic asume que todo está bien, CK comprueba que todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? Para que una transacción encuentre finalidad, o sea, ir de Layer 1 a Layer 2, de Mainnet, pasar fondo de Mainnet a CK, a Optimistic Rollup, es bastante rápido. Pero, de regreso, hay que esperar que todo se asegure que está de manera correcta. Y este procedimiento puede tardar días. Entonces, de Layer 2 a Layer 1 es lento. Pasar a mover fondos de Layer 2 a Layer 1 normalmente cuesta, tarda cuatro a una semana, dependiendo del network que estén usando. Obviamente no queremos esto, ¿verdad? No es lo ideal. Pero ese es como el precio que vamos a pagar hoy por tener toda esta seguridad y por tener esta rapidez que nos ofrecen los Optimistic Rollups. CK Rollups es bastante rápido, casi que inmediato. Bueno, pues, no más ellos se hacen la transacción de regreso, de Layer 2 a Layer 1, pues, ambos, Layer 2 a Layer 1, Layer 1 a Layer 2, como sea, es rápido, porque usa estas pruebas escritográficas para demostrar que todo está bien de una manera casi inmediata. Solamente hay que esperar el siguiente bloque para allá, para todo verificar que todo esté bien. Entonces, esa es la mayor diferencia. Ahora, ¿cuáles son las ramificaciones de esto? Es que, bueno, Optimistic Rollups es bastante simple, la tecnología, es bastante simple de entender. Y, pues, los Zika Rollups es bastante complejo, porque, como ustedes se podrán imaginar, de hecho, yo ni siquiera termino de entender cuáles son todas estas pruebas escritográficas que usan en Zika y cómo lo hacen, cómo trabajan con estos marcas. No sé qué es lo que hacen para asegurar que la transacción en el siguiente bloque, pues, ya esté lista, ya esté comprobada, ya los fondos estén libres. Entonces, sí. Entonces, como Optimistic es como asume que todo está bien, a menos que alguien demuestre de manera manual lo contrario, entonces es una tecnología más sencilla de operar. Y, por eso, ha tenido un alcance mayor, ¿verdad? Ahorita ha tenido como un avance mayor. Y los Zika pues como algo más complejo, todavía no ha alcanzado todo lo que... O sea, Optimistic hoy puede hacer muchas más cosas que Zika, porque Zika es más... Por cierto, Zika significa Zero Knowledge, como es Zero Knowledge Proof, porque no se ocupa... O sea, como que es una prueba de que se puede comprobar ella sola. No se ocupa un ente externo que la verifique, digamos. Bueno, ahora en GASFIS son un poquito más... Un poco más que Zika. No, un poco menos, perdón. Un poco... Son muy bajos, digamos. O sea, son bajos. Los GASFIS son bajos. Vamos a ver... Bajos... GASFIS. Pero los Zika son un poquito más... Un poquito más altos... Que Optimistic. O sea, que... Ambos tienen GASFIS muchos, muchos más altos que en Layer 1, pero muchos, muchos más altos. Pero... Pues en Optimistic, sí... O sea, en Zika, como además de grabar las transacciones en Layer 1, tenemos que comprobarlo. Entonces, se agregan un par de información extra que comprobar las transacciones, por eso son un poquito más altos. Podemos chequear la diferencia de costos, de cuánto cuesta mover fondos o hacer un swap en Layer 1 y Layer 2. Bueno, ahorita no tenemos como toda la infraestructura como para hacer un swap en Zika de Rolos, pero podemos hacer la comparación con Optimistic Rolos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver Ethereum, mover fondos cuesta 1.71 y hacer un swap en Uniswap hoy cuesta 9 dólares. Y en Optimistic y en Arbitrum, pues mucho, mucho menos. 44, 37 centavos. Hacer un swap, 62 y 55. Mucho menos que en Layer 1. Ahí pueden ver la diferencia. En Zika de Rolos, pues hoy no tenemos toda la infraestructura, no tenemos toda la capacidad para hacer eso. Pero, que es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Pero sí, si se ha mostrado en Zika de Rolos, podemos poner un GASP un poquito más alto. Pero recuerden de que lo que estamos ganando es esa rapidez que Zika de Rolos nos puede dar de movernos de Layer 1 a Layer 2, que pues Layer 2 no nos las puede dar. Ok, entonces, regresando aquí, entonces, el siguiente punto es que, bueno, como Optimistic Rolos es más sencillo. Bueno, ahora podemos tener aplicaciones de uso genérico. Le damos al punto en el que estamos hoy en la tecnología, como les mostré, Optimism y Arbitrum, que vamos a estar en los más videos sobre esos tecnologías en específico. Son blockchains compatibles con Ethereum Virtual Machine completos. O sea, que ustedes pueden agarrar todo lo que vemos en este canal, hacer smart contracts, lo escriben en Solidity, lo publican así como lo publican en Mainnet, en Binance, en Polygon. Igual lo pueden publicar en Arbitrum, en Optimism, que son Optimistic Rolos ambos. Y, pues, sí, es muy sencillo de operar, porque ya llegamos a un punto en el que Optimistic Rolos alcanzó, digamos, la tecnología que tenemos hoy en Mainnet, que es ejecutar la Ethereum Virtual Machine. No podemos decir lo mismo de Zika, porque Zika es muy complicado. No podemos crear un smart contract escrito en Solidity y publicarlo en un Zika de Rolos hoy. No es algo que es posible hoy. Y, pues, hoy lo que tenemos más que todo son aplicaciones de uso específico. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos, como les mencionaba, Immutable X, específico para NFTs. CK-Astep, específico para mover fondos con privacidad. Tenemos CK-Sync, específico para transacciones. Tenemos DYDX, específico para hacer trading en futuros. Entonces, tenemos aplicaciones de uso específico. Ahora bien, en el futuro, pues, nosotros esperemos que esto cambie. Ya vamos a hablar de eso un poco. Otra cosa es que Optimistic Rolos tiene más adopción. ¿Por qué, verdad? Por lo mismo, porque es una tecnología que salió primero. Es más sencilla, más rápida de implementar. Ya tenemos un par de mainets funcionando. Lo cual es impresionante, si se hace para mí. Y, pues, CK se ha quedado más atrás en la adopción. Porque es una tecnología que es más compleja. Y, pues, sí, va a llevar más tiempo. Lo que nos lleva a donde miro yo que va todo esto, que, bueno, yo pienso que, al final, sí que Rolos, esta rapidez, aunque, pues, sea más complejo, aunque, pues, los Gatsby sean ligeramente más altos, pienso que en el futuro va a prevalecer porque al final es lo más cómodo para el usuario. Lo que da una mejor experiencia, moverse de Layer 1 o Layer 2 es más rápido. Así que esperemos que Layer 2, al final, prevalezca. Y deje obsoleto a Optimistic Rolos, que deje obsoleto inclusive a Plasma, Polygon, por ejemplo, todo lo demás. Esto en combinación con todos los demás factores que están haciendo de que el gas fiege, como Charging, Proof of Stake, etc. Entonces, eso es lo que esperamos ver en el futuro. Sí, lo que esperaría ver es que, al final, sí que ahí sea como lo más usado, porque es lo más cómodo de usar. Y al final, pues, logremos solucionar estos problemas de escalabilidad. Y, pues, ya no sea tanto un problema, una minúscula diferencia en Gatsby's. Pero ese no es el presente, digamos, el presente de hoy. Es que sí que lo va a seguir siendo probablemente por un poco de tiempo más. Va a seguir siendo como de uso específico. Mientras que Optimistic va a seguir avanzando y nos va a dar ese alivio que ocupamos ahorita de seguridad combinado con Gatsby's más bajos. Yo en lo personal uso bastante. Lo que más uso ahora estoy usando más que todo Arbitrum. Arbitrum, pues, se conecta muy bien con todos los exchanges. Bueno, muchos exchanges, como por ejemplo, Binance acepta pagos desde ida y vuelta, desde Arbitrum bastante bien. Y entonces, me siento bastante seguro de tener mis fondos ahí. Obviamente, pueden haber problemas, siempre tengan cuidado. Pero siempre es una muy, muy buena opción que tenemos hoy. Pues, más que todo, antes usaba, todavía sigo usando bastante Polygon. Y lo voy a seguir usando. Hay mucha adopción ahí. Y probablemente, miremos más adopción en Optimistic Rollup en el futuro. Y probablemente, miremos más, mucho más adopción más a futuro sobre Siki Rollup. Entonces, yo hoy, verdad, estoy muy feliz con todos los avances que tiene Optimistic. Estoy a la expectativa de lo que viene con Siki. Por ejemplo, hicimos un video en este canal hace un par de meses, semanas, no sé. Sobre Starquare, que lanzaron un blockchain de uso genérico, pero que no es compatible con Solidity todavía. Esperemos que en el futuro lo sea. Pero con una versión, digamos, con un lenguaje de programación. Bueno, en Siki Rollup usamos este lenguaje de programación normalmente que se llama Cairo. Que es muy, muy, muy complicado. Pero se están haciendo capas encima. Hay unas versiones como más simplificadas de Cairo. Bueno, los invito a ver este video. Se lo puedo dejar aquí arriba para que lo miren ustedes. Si quieren pegar una chequeada. Y, sí, también mencionarles que si ustedes están en Latinoamérica. Bueno, también sé que han estudiado mucha gente de España. Mira, muchos españoles miran este canal también. Los invitamos a todos a este final de año a el DevCon. Estoy muy feliz. Estoy haciendo todo lo posible por ir. De verdad quiero ir porque sí creo que es un evento que todos les podemos sacar provecho. Es un evento sobre... Bueno, les voy a dejar un link en la descripción para que ustedes mismos vayan a chequear. Va a ser, esperemos que este final de año en Colombia. Y, esperemos verlos todos por ahí. Nos estamos viendo en otro video. Bye.